Quien gane del equipo rojo o el equipo azul les vamos a dar beca del 100% aquí en la alberca para que tomen clases de natación. No, eso estuvo padre, como que te motiva como que a dar lo mejor de ti para demostrarles que también tienes las características y la aptitud para poder ser como ellas, es un ejemplo así. Una experiencia que no puedo describir, fue muy emocionante, es un reto más, es una prueba más. Natación no me la había imaginado, pensé que otras cosas, no sé, he practicado básquetbol, pero natación no. Sí, por recibir la oportunidad de estar en el Indeporte y de estar en este proyecto de natación. Es muy emocionante y a la vez es una gran ayuda para nosotros y es una gran oportunidad para mí para poner a prueba mi modo de nadar. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de tener la beca de natación, directora Tania. Es algo muy distinto a lo que yo practicaba, que es lucha olímpica. Ay, realmente me parece que es algo que está bastante bien, ya que de cierta forma sí impulsas el deporte dentro de la comunidad juventil y también apoyas a quienes quizás no tienen los recursos necesarios para poder pagar el deporte, porque a veces los deportes sí son caros para algunas personas. Un agradecimiento también para la directora, para quienes están organizando todo esto de las becas. Me parece que están ayudando bastante a la población juvenil y estoy muy agradecida de mi parte por haberme dado la oportunidad de estar aquí y de poder ser parte de la beca. Muchas gracias. Al Indeporte y a la directora Tania, que se portó excelente con nosotros y estamos emocionados por la beca.